Tú escuchas Candelazos Tropicales Tú escuchas Candelazos Tropicales El parroza te sabe bailar El parroza te sabe bailar Ay, cumbia Ay, cumbia Ay, cumbia Tú escuchas Candelazos Tropicales Tú escuchas Candelazos Tropicales El parroza te sabe bailar El parroza te sabe bailar El parroza te sabe bailar Un que adelante y el otro atrás Un que adelante y el otro atrás Tú escuchas Candelazos Tropicales Ay, cumbia Ay, cumbia Ay, cumbia Tú escuchas Candelazos Tropicales